TAMBIAS 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 Uy, está todo nevado. Uy, ¿es nevo árbol, huevón? ¿Qué es esto? La cago, la cago, ya mochó el árbol. ¿Qué es esto? La vida, la vida que empieza a empezar moviendo el árbol. Regalo, hay regalo. La Virgen María. ¿Ve? La Virgen María. La Virgen María del... ¿Quién es este huevo? Se mueve. Se mueve. Yo te estoy esperando en mi lugar para recibir. Se mueve. Jure que este huevo me vuelve a la cabeza. Sí, se mueve. Se mueve. ¿Quién es este huevo? El del día de paga. Estamos gelados. Hola. Regalos en la entrada. Ay, qué huevo. ¿Qué pasó acá? Una casita. Un trozo. ¿Estás grabando ya? ¿Ah? Estás grabando. Sí, estoy grabando señores. ¿Cómo es el día o la noche de los pastores? ¿Cómo están? La casa está... Se niega así. ¿En serio no te diste cuenta? Que no le... ¡Oh! Que yo ya... Pero está cayendo, güey. ¿Hola? ¿En serio no te diste cuenta que la estatua de la entrada era chica? ¿Quién es tú? Era chica. ¿Hola? ¿No pensé que la chica era chica? ¿Estás grabando? ¿Te gustó el árbol? Está bonito. La estatua, si la miráis por mucho rato... No miráis. ¿Cómo es? La miro por... Miradla por mucho rato. Ya la miro por mucho rato. ¿Sí? ¿Mueve la cabeza? ¿No? ¿Aparte de eso qué hace? ¿Hola? ¿Qué? ¿Hola? Pero tenés que mirar la de lejos, no te acerquí. Ah, ya la miro de lejos. Se asustó ahí. ¿No grita? No, se llama grita. Grita, güey. Se fue. Se transformó. ¡Aaah! Eso, ahí creímoso. ¡No, no, no! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Qué bueno! Y se mata el mismo. Ahí van. Te trajimos a esta casa con el objetivo de decorarla. Ya. Lo único que hemos agregado fue el árbol y esto es regalos culiados. Los regalos culiados, güey. Regalos culiados. Pero cómo está el pancoro, cómo se agarra la masa, güey. ¡Qué bueno! ¡Oh, qué... ¿Qué pasó? ¡No! ¡El nico! ¡No! ¡Fue el nico! ¡Fue el nico! ¡Qué bueno! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡Dios! ¡Hala, güey, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Para, puta, el weón! Migo, en serio, fue un accidente, güey. Cachai que moví, moví el sillón, güey, y salió disparada y te llegó. ¿Qué viene como es el pancoro en la escalera, güey? ¿Qué voy a hacer? Para dar carbón, pura, güey. ¿Qué voy a dar carbón, pura, güey? Cachai que... O corre el... Pero para, para, que lo voy a posicionar allá. No, güey, me van a seguir volando. No, no, no se me hace. Hago las weas de accidente, güey. ¡No, concha grande! ¡Tu madre me mata a mí, espulia! Y hay un oso danza. ¿Te dais cuenta lo que así, güey? No hay que activar... ¡¿Qué?! ¡¿Me mató?! ¡Te mataste, güey! ¡Oye, escucha los sillones hostiles, güey! ¡No, güey, es rabioso! ¡Qué bien! ¡No, güey, en serio no fui yo! ¡Esa güey es polisillón! ¡No, que güey los coloqué contra la fuerza! ¡Uh! ¡No! ¡Ya, ya, ya empezó! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya empezó! ¡Ya, podemos decorar tranqui... ¡No, pero yo no! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada, Susana! ¡Yo no hice nada! ¡Yo no hice nada, en la casa, güey! ¡Yo no hice nada, Susana! ¡Ya, ordenemos! ¡Ya ponemos rey! ¡¡¡QUÉ MIERDA! ¡¡QUÉ CONCHE GRANDE, de tu madre! ¡SALÍA LA MIERDA! ¡SALÍA AL PRINCIPIO EL MAPE! ¡SUELTE A SA TATUA! ¡SUÉLTALA! ¡SUÉLTALA! ¡Uy, se... ¡Oh! ¡No, el Nico se lo fue! ¡Se 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 lo fue! ¡Para! ¡Es que hay que decorar la casa! ¡Se lo fue! ¡Se lo fue! ¡¿Qué mierda?! ¿Lo que te pasa? ¡Pero cállate, güey, si no se enojó! ¡Ahh! ¡Que se enoja! ¡No! ¡Que se enoja! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¡Uy, el mi estatua fue un carrito! ¡Pero, güey! ¡Canto! ¡FELIZ NAVIDAD! 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 Se lo puede matar, se lo puede matar Devuelve el enemigo Pero este hueá se vuelve loco Por la conchita Pero el Nico se murió en la puerta La decoramos? La decoramos? Soy el Grinch y me la cagué No Se enojó el viejo de acuerdo Se enojó el Negrinch 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 Mira conchita, donde esta? ¿Usted ve la puerta acá? No se No se No ten cuidado porque yo solamente Se ve en la estatua que esta viendo La estatua la voy a dejar en la entrada Esperate, calmado No parece una tira Y no pasa por la puerta Uy esa hueá es peligrosa Cuidado Se cagó este hueá Quien se murió? Pero mira y le atrae de nuevo Si este es Chanante Este huele Chanante Chanante Pero Chanante total lo hicieron Chanante Si explota esa hueá tira la nuclear Si explota esa hueá tira la nuclear No 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 Este le va Le va encima Es navidad Dilo de nuevo Es navidad Es que me lo dice con esa cara Es navidad Mira, mira, mira Le va Le va Le va No Que soy Nico no me ve ahi No me ve ahi No me ve ahi No preguntes que pasa ahi Le voy a estar ligando En serio nos diste cuenta Este le va Oye Acá no Acá no Acá le va Mira la chimenea La chimenea Oye Nico te quedo hermoso Oye Oye Nico te quedo hermoso Deberi estudiar diseño interior en medio O la gran tula Pero si te tiro un piropo Ivan por favor mira a este hueá Que hueá Míralo Que hueá Te voy a transformar en Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Ox Es Jesús Ahora si Jesú Jesú Uoh Jesú 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 Yo creo que esta jesús 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 pero puedes ver a jesús estoy viendo a jesús que jesús se murió en el techo se murió en el techo guay a gantru porque las ventanas no pueden ser jesús tampoco jesús 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 i jesús jesús cada Berengo 4 y me pega no 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 me peguí no me peguí no me peguí la tiro la tiro, salgan salgan la tiro es navidad es navidad eh dilen cuéntanos de los estereotipos argentinos te puedo contar los brasileños eh eh brasil ya sabemos que la que la que la argentina gente viene raro conduce puede conducir esta conduciendo esta conduciendo no te la chuches Jajajajajajajajah John me va a regalar mi propio regalo ¡ tane vil! Uh! Lo maté, lo puede ser tearjas ¡Mi propio regalo! mi propio regalo ¿Qué pasó? uuuh AY ¿Qué fue mato? No, no бегado Dejen de moverme, dejen de moverme, ¡ dejen de moverme! 3 5 4 5 5 5 5 6 6 6 9 5 10 ¿Dónde está? ¿Dónde está la barra? ¿Desapareció? Son cocos de dinosaurios ¿Los cocos del diablo? ¡Los cocos del diablo! ¡Pero weón los cocos del diablo no! ¡Para la weón! ¡Y te pongo un cocos del diablo! No wey, no wey, no wey ¿Los cocos del diablo? No, pero concha la madre... Pues a mi la wey Me llegó igual en serio? Me salió del mapa y me llegó igual Me llegó nada ¿Qué? ¡Pero ya ponío weón! Ya explotó O sea, habia que hacerle caso Habia que hacerle caso ¡Jajaja! ¡Lo juro! Tiba, tiba, tiba Habia que hacerle caso Weón Habia que hacerle caso Habia que hacerle caso ¡Y me mata el otro huevo! ¡Y me mata el otro huevo! ¡Porque veo errores! ¡Porque veo errores! ¡Y me mata el otro huevo! 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 ¡Pero para! ¡Ves un reculeado! ¡Oye! ¡Mira! Te vas a dar tu regalo de navidad. Ven acá. Ya, me voy a matar. No, no, ven acá. ¿Un regalo? ¡Ves un regalo! ¡Ves un regalo! ¡Ahí está! ¡Feliz navidad! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué haces el otro huevo tonto de mierda? ¡Esta huevo ya se volvió! ¡Es una masacre de esteja! ¡Dylan toma tu regalo! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué se me cruzó! ¡Chute! ¡Que esta fuese cuando se sume rápido! ¡Dylan toma tu regalo! ¡No puedo ir en reversa! ¡Dylan toma tu regalo! ¡Yo quiero un Ferrari también! ¡Uy! ¿Quién? ¡Que mierda me bulle! ¡Afuera de la pantalla! ¡Cuid mi cama! ¿Pero tu regalo te lo destruyó? ¡Me lo destruyó el regalo! ¿Cuántos querís? ¿Querís 50? ¡Ahí tenís 50! ¡Dylan toma tu regalo! ¡Oh no! ¡Que va a empezar de nuevo! ¡Que va a empezar de nuevo! ¡Que va a empezar de nuevo! ¡No! ¡Pero los culos culados son más malos que la concha! ¡Ya! ¡No es la chucha! ¡Jajaja! ¿Quieren regalo quieren...? ¡Y se arrancan! ¡Pero metrón! ¡Tomen regalo! ¡Tomen regalo! ¡Tomen regalo! ¡Tomen regalo! ¡Bórranos! ¡Tomen regalo! ¡Feliz navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Toma tú! ¡Feliz Navidad! ¡Pascuero concha grande tu madre! ¡Pascuero reculiado! ¡Pascuero reculiado! ¡Toma tu regalo! ¡Feliz Navidad! ¡Jojojo! ¡Chupa la corneta! ¡Toma! ¡Uh! ¡Que son huevones! ¡Que son huevones! ¡A que tiró la nuclear! ¡A que tiró la nuclear! ¡Que son huevones! ¡Que son huevones! ¡Ufff! ¡La oscuridad en una guerra con un beco! ¡Panguele! ¡Ah! ¡Pero mejor llora! ¡Pero Iván! ¡¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pasó? ¡Pero tiene que dar! Es Chanante ¡Que a pus toda la casa por ti! ¡Es Chanante! Dirán, 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 Dirán! ¡Lirán, Dirán! ¡Lirán, Dirán! ¡Lirán, Dirán, Dirán! ¡Clanante! Esta wea pasó de una casa muy bonita a un mundo apocalíptico Es como lo dice, suena re chistoso, wey Es como hubo una... en serio, es una zona apocalíptica, wey Pero si cada uno tengo la mejor intención Es que me mato ¿Qué sucede allá afuera? ¿Qué sucede allá adentro? No, venga, que es marido ¿Qué sucede allá adentro? ¿Alguien conoce el Fatman? ¡Oh, me bati yo! El Fat... no, pero peor es el Fatman, no Ya por wea te... ¡Oh, concha grande tumbada! ¡Qué es Fetil que le disparó! ¡Oh, yo! La wea te la iba a tirar a wea, vos te corriste, explotosa wea ¡Qué es Fetil que te disparó! ¡Mafa! ¡Feliz Navidad y próspero Mario, bro! Pero wea, ya me mata con respawn Y me mata con respawn ¡Ya cortala Dylan, Dylan! ¡Córtala, cortala, 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 cortala ¡Ay, se me pudo! ¡Ahhh, se me pudo! ¡Ya cortala, 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 cortala! ¿Qué es Fetil? ¡La cortala, 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 cortala! ¿Tuviste que tirase esa wea? Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó, wea, se cayó ES UTII QUE DIPENSE ¿quien fue el imbecil que colocó como 40 bombas? ¿quien fue el imbecil que le disparó todo? ¿quien fue el imbecil que colocó 40 bombas? yo, pero ¿quien fue el imbecil que le disparó? ¿quien fue el imbecil que le disparó? ¿se pegó? me corre a un, a un FPS ¿se pegó? ¿se pegó el imbecil? se cae, se cae, se cae ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿y eso? cabros, ¿palabras para esta navidad? yo me lo explico, me lo explico, me lo explico ¿tú, Dylan? ¿qué palabras decís? se cayó ya, feliz navidad y próspero Mario Bros, chao